Esta es la última llamada, es la última llamada. Los personajes, los santos, esta presencia, esta playa de amor divino, ya ha tomado sus lugares. Que el amor de Dios también tome su lugar en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Ya fue la última llamada. Comenzamos, comenzamos, iniciamos. Tertulia en el Paraíso Cierto día en el Paraíso Se reúnen cinco santos Para dialogar en una tertulia El tema de Si eran santos Ay Señor Pero si están en el Paraíso Y aún lo quieren debatir Creo que si están locos de amor Estos locos enamorados son Un gran caballero Ignacio de Loyola ¡Gracias! 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 Un anunciador de su reino Francisco Javier ¡Vamos! Una humilde Carmelita Descalza Teresa de Ávila Un humilde Campesino Isidro Labrador Teresa de Ávila Un callejero y loco enamorado de su criador Felipe Neri ¿Qué onda Ceci? ¿Una tocadita? ¿Una canicas o qué? ¿Qué onda Ceci? Mamá mía Buen día Santo Padre Ignacio ¿Cómo está su excelentísima persona? Ignacio asombrado y un poco disgustado le contestó Ay Felipe Perdón Padre Felipe Y tú Santo Padre Ignacio lo aceptaste Dejando para ser siervo de su reino Teniendo la certeza de que se debía rezar como si todo dependiera de Dios Y trabajar como si todo dependiera de uno Sí mis hermanos Desde ese momento me dirigía como mendigo hacia París Para prepararme Para vivir ese reino en el que Dios me pedía servirle Y ahí en ese lugar me encontré a Francisco Javier y Pedro Favro Igual de enamorados y locos por Dios Los tres estábamos locos por Cristo Porque el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras Pero bueno Ya hay mucha vanidad hablar de mí Y además tú Felipe no te hagas Eres más santo que yo ¿Qué acaso no desde niño te consideraban como un ángel ternal? Que todo aquel que te encontraba Lo hacía sentir amado por Dios Con su trato y tu servicio Al grado de que te llamaron Pipo Bono Porque amabas a todos por igual Y te amaban todos igual Tú si eres semejanza plena de Dios Al grado de que te considero Digna vasija para depositar en ti Su amor mismo El Espíritu Santo La víspera de Pentecostés En las catacumbas de San Sebastián en Roma Felipe cautivado por el recuerdo de su enamoramiento con Dios Posando su mano en su pecho Continuó Francisco Esa noche amé y fui amado al extremo Mi espíritu deseaba encontrarse con su creador Y él salió al encuentro en forma de esfera de fuego E introduciéndose por mi boca Incendió mi corazón con su amor Era tanto el amor, tanto el gozo Que casi muero de alegría Y tuve que decirle Basta Señor Basta Que moriré de gozo Pero Felipe Solo una persona enamoradísima de Dios Puede dejar todo con tal de tener su amor Y no solo lo tuviste Sino que lo compartiste a través de tus oratorios Donde en la intimidad de la familiaridad con Dios Les presentaste lo mejor de él Y también lo mejor de ellos A través de su manifestación artística Francisco Francisco El amor de Dios nos hace producir grandes cosas Pero no es mérito mío la creación de los oratorios Pues gracias a la ayuda de mi mamá Mi señora Madre y Virgen Virgen y Madre Ella es la creadora de esos momentos de intimidad con Dios Porque María Santísima Es la dispensadora de todos los favores Que Dios nos concede Felipe Si se ama a la madre Se ama al hijo Y tú eres un santo enamorado de Jesús Eucaristía Por ello Ideas de la devoción De las cuarenta horas Con Jesús sacramentado Tú si eres santo amigo Felipe Isidro Nunca digas que grandes cosas hacen los santos Y mejor Que grandes cosas hace Dios en sus santos Porque quien quiera algo que no sea Cristo No sabe lo que quiere Quien pida algo que no sea Cristo No sabe lo que quiere Quien no trabaje por Cristo No sabe lo que hace Pero ya hermanos Es tiempo de escuchar a Francisco Javier Francisco Platícanos de tu vida misionera Ahora Claro que si hermanos Con mucho gusto Solo le tomo a Michesco Ahora Estate bonito Francisco Javier Desde que supe de tu labor como misionero Quise irme a las Indias Como tú Y por ello vine a Roma Pero Dios quiso que mis Indias fueran estas tierras La Líder A un lado de la 10 de Mayo Y por amor y obediencia Acepté Oye Francisco Desde que te conocí Percibí en ti la fuerza del Espíritu Santo Que lleva hasta los confines de la tierra A mí me tocó vivir en plenitud El hermoso Espíritu Misionero de la Orden Salí de Roma con solo su brevario y unos pocos escritos Teniendo grabado en mi corazón La oración pronunciada cada día en sus ejercicios espirituales Mi voluntad es conquistar toda la tierra de los infieles Desde que empezó mi vida misionera Quiso Dios Nuestro Señor Hacernos tan grande Merced De traernos a una isla Tomando A cargo Los pobres dolientes Que venían En la Armada Y así mismo Yo me ocupé De confesarlos Comulgarlos Y ayudarles A bien morir El fruto que hace Dios lo sabe Pues Él lo hace todo Yo solo dije Señor Aquí estoy ¿Qué quieres que yo haga? Envíame Si quieres Y si aún conviene A las indias Era tanta la multitud Que se convertía A la fe de Cristo Que muchas veces Me cansaban los brazos Y Y no poder hablar De tantas veces Decir el credo En la lengua de ellos Y otras Amonestaciones Que sé En su lengua En la cual Les declaro Que quiere decir Cristiano Y qué cosa Es el paraíso Y cansado De mi cuerpo físico Solo decía Si Redentor mío Que se cumplan Antes que nada Y por encima De todas las cosas Tus perfectísimos Designios Y así Solo así Se te daré La mayor gloria En esta tierra Y por toda la eternidad Ay Teresa Ay Teresa Que hubiera sido De mi Si no predico El evangelio Ahora Suéltame Me estás Magullando Me vas a sacar El Espíritu Santo Con tanto Pretojón Otra Lurias Calma Tere Pues tu discípulo Loca 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 Pero de amor Por Jesús Ay perdón Nachito Es por la emoción Es que soy una fan Eri Y no esperaba encontrarme Con mi alma gemela En esta hermosa tertulia Pues ya saben Que vengo desde España A la inauguración De uno de nuestros colegios Aquí en la libre Aquí pasando el boulevard Teresa de Jesús de Avila La Santa monja Carmelita Descalza Que ha reforzado el carisma Carmelita Junto a Juan de la Cruz A parte fundaste el primer convento De Carmelitas Descalzas Ahí en San José Y a partir de este Has fundado decenas De conventos Más Así como redactar Las constituciones De tu orden Y volteando Ase Ignacio Le dice Santa Yo No Solo sé Que todo se lo debo A mi manager Cuando me enamoro Primero Se me manifestó En esa imagen Donde lo pintaron Todo llegado Toda me turbó De verle tal Porque representaba Bien lo que pasó Por nosotros Fue tanto Lo que sentí De lo mal Que había agradecido A aquellas llagas Que el corazón Me parece Se me partía Y arrojéme en él Con grandísimo Derramamiento De lágrimas Suplicándole Que me fortaleciese Ya de una vez Para no ofenderle Desde entonces Fui completamente De su amor Al grado Que me dio La certeza De que mi nombre Era el que su corazón Eligió para mí Fíjense que un día En el convento Al subir las escaleras Me encontré Me encontré Un error Que me dice ¿Quién eres? Y que le digo Y que me dice Entonces Yo soy Jesús de Teresa Y se fue Desapareciendo Ante mí Perdiendo Su mirada Hacia el cielo Iluminada Por el amor De Dios Dice El amor Perfecto Tiene esta fuerza Que olvidamos Nuestro contento Para contentar A quienes amamos Si en medio De las adversidades Persevera el corazón Con serenidad Con gozo Con paz Esto es amor Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Eleva el pensamiento Al cielo sube Por nada te acongojes Nada te turbe A Jesucristo Sigue Con pecho grande Y venga lo que venga Nada te espante Ves la gloria del mundo Es gloria vana Nada tiene de estable Todo se pasa Aspira lo celeste Que siempre dura Fiel y rico en promesas Dios no se muda Amala cual merece Bondad inmensa Pero no haya amor Fino Sin la paciencia Confianza y fe viva Mantenga el alma Quien Que quien cree Y espera Todo lo alcanza Del infierno Acosado Aunque se vire Burlará sus furores Quien a Dios tiene Venga le desamparos Cruces Desgracias Siendo Dios su tesoro Nada le falta Y Pues Vienes del mundo Y Dichas vanas Aunque todo lo pierda Solo Dios basta Despertando De su éxtasis De amor Con su Señor Teresa dice Solo sé que soy amada Pero eso Que soy santa Pues si Si soy Al igual que San Isidro Un verdadero labrador Y trabajador Paisano nuestro Ignacio Y que por su intercesión Dios ha concedido muchos milagros Pero platícanos de ti Isidro Estás muy calladito Fui un humilde campesino En el que Dios manifestó su santidad Trabajé en el campo Para ganar mi jornal Nunca comencé mi trabajo Sin antes rezar Para que Dios me ayudara Y así poderlo realizar Siempre que al campo llegaba Yo de rodillas rezaba Y Dios me mandaba un ángel Que con los bueyes Era Cuando abandoné Madrid La tierra que yo tanto amaba Me marché a Torrelaguna Allí conocí a mi esposa Mujer de mucha nobleza A quien todos conocieron Por María de la Cabeza Terminamos siendo santos Cristianos de gran bondad En Madrid En una hermosa catedral Ahí descansan nuestros cuerpos Y nuestras almas En el cielo Ruegan por todos los labradores Y obreros Y que tengan hoy un buen día Los de buena condición Y que el Santo los proteja Dándole su bendición Coincido contigo Tere Él sí es un santo Pero que Dios sea Que vea cada quien su recompensa El día que estemos cara a cara Ante Él Vengan benditos de mi Padre Reciban por herencia Del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me diste de beber Era forastero Y me acogiste Estaba desnudo Y me vestiste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y acudiste a mí Ay Señor Pero cuando hicimos todo eso En verdad les digo Que cuando hicieron A cada uno de mis hermanos míos Más pequeños A mí me lo hicieron Señor Señor nuestro Todos sabemos que Nos sedujiste Y nos dejamos seducir Como el profeta Jeremías Teniéndote siempre como centro de nuestra vida Dándole comer al hambriento Dándole beber al sediento Dándole beber al sediento Dando posada al necesitado Vistiendo al desnudo Visita perdonando las injurias, y consolando a los tristes. Sufriendo con paciencia los defectos de los demás, y rogando a Dios por vivos y difuntos. Y siempre, Señor mío, amando a volver a ti, porque paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Aplausos Hay quien ama la riqueza, y vestirse como un rey. Hay quien hacer nada fiel, no le gusta trabajar. Hay quien habla demasiado, más no dice la verdad. Todo siempre lo grita, todo le parece mal. Para mí no es así, no quiero eso para mí. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. ¡Aplausos Hay quien te hace algo grande, y a nubes hay cantar! Cuando ha fin con sombra, sabe quien te piensa. Hay quien tenga con canela, grande amor y adoración, tiene tiempo a cualquier precio de ohón y cantidad. Para mí yo es así, no quiero esto para mí Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Santo Padre Felipe Neri Llévanos del oratorio ¿A dónde? A cielo ¿A dónde? A cielo Al paraíso Santo Padre Felipe Neri Llévanos del oratorio al Paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Paraíso Eche el ensamble Paraíso Véngase maestro Véngase, véngase Orquestra, vénase maestros Paraíso, paraíso Paraíso Véngase Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Hay quien no hace nada quiere No le gusta trabajar Hay quien tiene nada demasiado Cuando dice la verdad Todo siempre lo critica Todo le parece mal Para mí no es así No quiero eso para mí ¿Qué queremos? Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Venga a su mamá, todos para acá Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Venga a su mamá, venga a su mamá Todos que se ve allá en casita Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Conquista, primer paraíso Hay quien traer algo grande Y la lluvia es alcanzar Y con la pico y joven Sabe quien te piensa ser Hay quien teña con carrer Será el amor de adoración Tiene tu agua de intercambio Y honor y cantidad Para mí no es así No quiero eso para mí Y queremos los ojos Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Santo Padre Felipe Neri, llévanos del oratorio al cielo Porque nosotros preferimos paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Santo Padre Felipe Neri, llévanos del oratorio al paraíso Porque nosotros preferimos paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Así es como hemos festejado y celebrado al Santo de la Alegría San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola Y a San Felipe Neri, desde luego, ¿verdad? Muchas gracias Padre Juan, nos despides por favor No se vayan a ir porque ahorita tenemos una cena bien rica Porque ya casi son las nueve, ya es casi hora de cenar Así es que ahorita vamos a cenar todos San Felipe Neri y la Santísima Virgen María invitan Junto con Santa Teresa que se pusieron a preparar todo, ¿verdad? Gracias a todos, orquesta, maestros Muchas gracias maestros A todos los niños, niñas, gracias No se vayan a ir porque nos vamos a cenar Muy bien, y a todos, a todos Padres de familia, de nuestros niños De San Isidro Labrador, de San Francisco Javier De San Felipe Neri, de Santa Teresa Muchas gracias, de San Ignacio de Loyola Muchas gracias, gracias Padre Juan, y gracias a todas las personas Perdón, gracias a todas las personas que están también allá Acompañándonos Y a Luz María Delgado Que nos está viendo desde Estados Unidos Y está malita, está enfermita Te mandamos las bendiciones de todos los santos Todo con amor y alegría En Jesús Eucaristía y María Nuestra Madre Buenas noches a todos No se vayan porque tenemos cenita, ¿verdad? Ah, taquiza, taquiza, muy bien Vamos a la taquiza Gracias 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 Muchas gracias A todos Váyanle con el Padre Juan Ahí está Santa Teresa Los Altos, la Santa Gracias Gracias Muchas gracias Váyanle con el Padre Juan Todo el pueblo con cariño Que le adiós a mí Viene buscando Una sonrisa Que le adiós a los santos Gracias Muchas gracias A los niños A los cargadores A todos Los niños a los soldados ¡Gracias! 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 Porque Capricho era el gatito de San Felipe Neri. Para allá la foto. Para allá la foto. Para allá la foto. Así termina una tertulia con estos santos. Aquí está Santa Teresa todavía, acá está San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola, así termina la tertulia, ya nos dimos cuenta que es una tertulia. La plática, la convivencia entre los santos. A ver, ¿qué les quiere decir? Acá llegó San Isidro, allá está San Fran... ¡Ah! Aquí están los cinco santos y Santa Isabel también. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por ver la Santa Misa y esperarnos en esta tertulia. ¡Agradezcanles porque estuvieron en su tertulia! ¡Agradezcanles! ¡Agradezcanles que estuvieron en su tertulia! ¡Díganles gracias por estar en la tertulia! ¡Gracias por venir a la tertulia de los santos! ¡Díganles que estuvieron muy contentos! ¡Estuvimos muy contentos por venir! ¡Estuvimos en la tertulia! ¡Bravo! ¡Santo Padre Felipe Neri, llévanos del oratorio al cielo! ¡Porque nosotros preferimos paraíso, paraíso! ¡Yo prefiero el paraíso! Bueno, San Felipe Neri va a despedir la tertulia. Bueno, ya conocieron lo que es una tertulia, ¿verdad? Una plática, una... pasarse un rato muy a gusto aquí y ya ustedes vieron, platicando muchas cosas de interés. A ver, Felipe... ¡Ay, acá llegó el chiquilín! ¡Vente, mi hijo, por acá! ¡Acá llegó Giovannina! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Felipe Neri. Gracias por estar en esta tertulia. Gracias por estar en nuestra tertulia. ¿San Isidro? Gracias por participar y poder estar con nosotros en esta tertulia. Gracias por quedarse con nosotros en la tertulia. ¿Allá por allá? Gracias por quedarnos con la tertulia. Se los agradezco. Gracias. ¿La jefa está en la tertulia? En la tertulia. Muy bien. Bueno, y gracias a todos ustedes, nuevamente. A las personas que nos acompañaron en internet. Gracias al ingeniero Felipe por la sonida de sesión. Muchas gracias al sonido. Muchas gracias al ingeniero Lalo también por la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias al coro ensamble. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Y, nuevamente, muchas gracias a toda la gente que desde allá, desde su casa, nos está acompañando. ¡Ay! No se te vaya a caer. Para acá, para acá. Mira. Eso, para allá. ¿Qué? Para que salga. Eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Y les esperamos para la fiesta en honor de Nuestra Señora de Cotlán. Miren. Vean acá. A ver si sigan platicando. Ahí estaban, ¿verdad? ¿Qué estaban diciendo? Ellos siguen en tertulia. No, hombre. Los santos son bien amigos. No, y la que se los pone en orden, la que se los organiza es Santa Teresa. Ya nos dimos cuenta. Adiós, Santa Teresa. Adiós. Adiós, San Ignacio. Adiós. Adiós, San Felipe Neri. Felicidades. Hoy en tu santo. Felicidades, felicidades. ¿Eh? Bueno. Nuevamente, muchas gracias. Hoy hemos estado celebrando la fiesta en honor de Nuestro Santo Padre Felipe Neri, cuya imagen está aquí, a un lado de la imagen de Nuestra Señora de Cotlán. Pero ella, su fiesta será el próximo domingo, 29, todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a estar en grande la fiesta. Los esperamos. Y San Felipe Neri, en esta su fiesta, bueno, pues nos prepara para celebrar todavía más en grande a la Reina de Todos los Santos, a Nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Bueno, gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Y ahí seguimos en contacto. Gracias por ser paraíso. Y compartan esta página, por favor. Compártanla con todas las personas que puedan. Gracias. Adiós, adiós. El Padre Rigo, el Padre Juan, el Padre Sergio, y todos los diferentes integrantes de los apostolados. Les agradecemos mucho por ser Ocotlán, por ser parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán. Esta parroquia que está bajo el cuidado pastoral, así encomendado por Nuestro Señor Arzobispo Don Alfonso, a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Que descansen. Y no se desconecten de paraíso a paraíso cuando les manden por ahí el toque, ¿verdad? La campanita para que se conecten. Adiós, adiós. Buenas noches. Que descansen. Y que sueñen con los angelitos. Gracias. Gracias. Gracias.